Muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto pertenecer a esta comisión. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción biológica. Bueno, estaba pensando o armando un discurso, realmente quiero comentarles algo. Soy profesor del poli y me rodeo o me acodeo con los jóvenes. Sé que les duele un tema muy en particular, podemos platicar muchísimo, pero un tema muy en particular es el de la educación. Creo que el neoliberalismo en estas tres décadas y media dejó abandonados a los jóvenes. Tenemos un grave problema principalmente a nivel medio superior y superior. Tenemos que superarlo, tenemos la oportunidad histórica de hacerlo. Bueno, aquí aceptamos el planteamiento de la diputada, que en realidad no se debe de ver ya como partidos. Estamos en el Congreso y podemos hacer muchas cosas en la comisión de... Más bien todas las comisiones, pero en particular la juventud debe ser la que impulse, porque el joven es aquel que está permanentemente con mucha energía, impulsando las grandes transformaciones y eso no nada más en nuestro país, sino a nivel de todo el mundo. Me da mucho gusto estar aquí. Me agrada mucho platicar con Emanuel, con nuestra presidenta Gaby de la Comisión de Cultura, con Anita y con Citlal y Juan. Alan, aunque no nos hemos conocido, siempre nos vemos en el Face. Y bueno, nos da mucho gusto saber que también hay muchos jóvenes. Y bueno, todos, realmente hoy estamos muy felices de estar aquí. Y bueno, vamos a trabajar arduamente para que podamos transformar. Eso es lo que le corresponde al joven. Desde esta comisión, ya con una obligación que tenemos aquí, vamos a impulsar políticas importantes para los jóvenes. Vamos a estar atentos a todas las reformas que se tengan que hacer, toda la norma en general, para que esté siempre en pro de la juventud. Porque reitero, pues ha sido lo más olvidado, ¿no? Decía de la educación, pues nada más les digo una cosa, ¿no? Es una cuestión lógica, cuántas primarias hay, cuántas secundarias. Nosotros, a nivel de la vocacional, que es donde doy las clases, pues ahí nada más ni nada menos que cuántas vocacionales o preparatorias hay, CCHs. Ahora las prepas, por eso fue acertado el planteamiento del licenciado López Obrador en su momento, porque hacían falta, y hacen falta. Ningún joven se debe de quedar sin entrar al nivel medio superior y superior. Ahí hay un embudo, y eso tenemos que abrirlo, tenemos que estudien todos los jóvenes que quieran estudiar, solamente que no estudie, que no quiera, quiera dedicarse a otras cosas. Pues ese es el anhelo y la lucha que hemos dado desde que estábamos jóvenes, y que seguiremos dando hasta que se cumpla. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Gracias.